Regresamos amigos a las carreteras mexicanas y hoy estamos dentro de un camión bastante bastante mexicano por así decirlo muy icónico de México estamos arriba de un Kenworth T300 este camión que pues bueno bien en México es bastante común de encontrar en muchos tipos de configuraciones es un modelo ya algo viejito ya no son nuevos ya no se fabrican pero duraron mucho tiempo y pues en su fabricación no más o menos como de 1998 al 2008 más o menos fue fue la época en la que se estuvo fabricando este tipo de camiones que pues se parece mucho al T600 no tiene un frente muy parecido a los de un T600 con la parrilla con el cofre con una inclinación un poco mayor la parrilla más pequeña los faros con una forma diferente y pues las puertas y la cabina así es viene siendo básicamente lo mismo aunque podemos ver un interior un poco más clásico no es como el actual que vemos en todos los T800 este es el diseño de Kenworth anterior de interiores y pues tenemos esta configuración de Thornton miren aquí tenemos la cama bastante interesante miren la ventanita aquí tenemos una modificación cuando los hacen Thornton les cortan esta parte a la cabina y les adaptan aquí el dormitorio vamos a ver el Thornton amigos miren tenemos un cargamento de sandías que vamos a llevar hasta Mazatlán por el espinazo del diablo miren les voy a mostrar el resto del vehículo aquí tenemos las llantas tenemos llantas nuevas continental tenemos rines también muy muy bien cuidados con birlos grandísimos todo muy cromado muy muy limpio y pulido aquí tenemos las llantas de refacción muchas luces miren vamos a prenderlas bueno el camión ya de una vez wow se ve genial miren la reversa tiene sonido y todo tiene como un patrón de parpadeo no en los focos miren ya vieron no se crean eso estoy trolleando eso lo hice yo y aquí tenemos esta placa amigos este camión está creado por Omar Rodríguez en la descripción tienen sus datos para que vayan y lo contacten en caso de que estén interesados en adquirir este proyecto así como otros también que son de su autoría otros que hemos visto aquí en el canal también y por ejemplo el T600 no sé si se acuerden que hace como un mes lo grabé y me volteé entre otros mods que también tiene bueno en este caso amigos tenemos la configuración de Thornton la cual me parece muy interesante existen otras configuraciones para este camión que vendrían siendo como básicamente igual Thornton pero caja refrigerada una caja como para mudanza también no sé si los han visto así con este chasis largo pero una caja blanca o de crom de aluminio para mudanzas en fin amigos este camión se lo van a encontrar muchísimo más fácil en configuraciones de este tipo quinta rueda si los hay pero son pocos la mayoría son así estos camiones están preparados básicamente para este tipo de configuraciones un chasis más largo lo adaptan para hacerlo Thornton y pues ya con quinta rueda la verdad es que si es más complicado encontrarlos hay unos que tienen quinta rueda y chasis mediano con camarote grande así como si fuera un T800 pues con cabina aerocab algo así eso me parece que son adaptaciones porque bueno la mayoría de estos camiones son versión de día son llegan hasta aquí no tienen dormitorio pero sin embargo pues obviamente existen algunos que si tienen su camarote miren les voy a mostrar las modificaciones que tiene las diferentes cambios que se le puede hacer miren T600 Daycap bueno vamos a quitarle primero vamos a ponerle miren tenemos un chasis 4x2 wow este también de hecho acabo de ver uno en venta uno de estos en Google ahorita me metí a Google para ver un poquito más de estos estos mini toys miren aquí tenemos el de Thornton 6x2 hay uno de 6x4 Thornton ah miren este tiene solamente aquí es un 4x2 más bien miren estas luces no les hagan caso eh ahorita ahí están y ahí están tenemos también diferentes cabinas miren esta es la del la que les decía vamos a cambiarle el chasis vamos a ponerle este 6x4 miren y se ve buenísimo así creo que no tiene para ponerle copete pero este es uno de los que les comentaba miren tenemos también esta cabina Aerodyne ayer amigos vi algo muy interesante vi un camión con esta misma cabina era creo que un International era un Dina y cuando International estaba trabajando con Dina uno de estos que parece 9400 que tienen el vidrio dividido tenía una de estas igualita yo no sé si le adaptaron el camarote de Kenworth pero igualito con la misma moldura aquí un International Dina y con esta cabina se veía muy raro y bueno miren tenemos diferentes opciones está bastante interesante entre ellas la modular y diferentes chasis así como también diferentes accesorios miren puertas de cierto año vean como cambia también miren como cambia por aquí el tanque cambian un montón de cosas también los bumpers se los podemos cambiar y bueno amigos en fin nos vamos por el espinazo en este caso yo lo quise pintar de rojo así no tan no tan llamativo un poquito opacado tranquilo y pues tenemos un motor grande en la vida real estos camiones no suelen tener motores de esta magnitud este tiene un Cummins N14 de 525 caballos con una transmisión Newton Fuller de 18 cambios estos tampoco creo que tampoco tienen de 18 miren aquí al lado en el otro monitor tengo una ficha técnica motor PX8 ISC Cummins front axle eje frontal 12.000 libras eje trasero 21.000 libras usa diesel vamos a ver tiene potencia del motor 221 kilowatts 300 caballos vamos a ver tiene un precio de 382.000 pesos y lo de la transmisión estoy buscándolo pero creo que no lo veo no bueno pues vamos a aprenderlo amigos no se hable más miren tiene el parabrisas azul así como el W900 LIB de cerros así está también este y pues no se hable más amigos no se hable más wow lo que más me gusta es el sonido tiene un sonido impresionante por aquí tenemos un pequeño indicador miren si bien este camión es viejo y no contaba con estas tecnologías pues aquí si las tenemos vamos a ponerle ahí está bien aquí tenemos a la hermosa por si alguien atenta contra su seguridad o la mía pues ella y yo trabajamos muy bien juntos vámonos tenemos que llegar amigos hasta Mazatlán es un viaje largo muy largo y bueno este camión es muy potente como les digo en la vida real no cuentan con estas potencias estos vehículos pero sin embargo pues aquí si la tenemos miren wow ya estoy experimentando ya estoy experimentando como se siente doblar con un un Thornton vamos a ver que tal se comporta en las curvas ya estoy sintiendo como se abre de más estoy acostumbrado a los de quinta rueda pero sin embargo este este se abre mucho más ya vimos ahorita miren miren vamos pisando la línea de atrás y parece que no eh pareciera que no tenemos el verde perfecto se ve padre el detalle del vidrio pintado la verdad me gusta aunque no sé si para alguno de ustedes llegue a ser molesto verlo todo azul así tan celeste miren tenemos una gran diferencia de tonos en el vidrio frontal en comparación a los laterales miren aquí se ve normal y acá se ve muy muy azul wow miren el freno motor wow que sonidos que sonidos tiene esto miren y frena vaya que viene frena muy bien voy a ver como tenemos la la intensidad porque la intensidad de frenada siempre ha sido bien la tenemos casi al mínimo este es un problema ocasionado por el mod del T800 de cerros creo que si a lo largo del tiempo ese ha sido mi diagnóstico cuando en los perfiles yo tengo activado el T800 de cerros como que se me frena muy rápido o no sé si sea causa de otro mod pero de este no lo es porque eso ya me pasaba con otros este camión si frena super bien más bien es otro mod que me está colisionando ahí wow es un placer conducir esta cosa la verdad lo estoy disfrutando como no tiene ni idea así como dijo Thanos lo voy a disfrutar como no tienes una idea bien amigos una disculpa ayer no subí trailero mexicano porque me quedó muy largo también y el tiempo ya no me alcanzó a subirlo pero si lo grabé y todo miren ya le quitamos intensidad y ya me está frenando más tardado miren me encanta como se ve el volante girando wow de hecho se mueve un poquito vieron tiene como que juego es por la edad miren vean como se mueve miren ya ven ya ven como se mueve hacia los lados es un camión muy viejo amigos y tiene juego ahí en la cremallera del volante en la la columna vertebral que tiene el volante pues es parte de los camiones viejitos no es parte del disfrute es parte de su belleza vaya a disfrutarlos pues tal y como son bien ok pues podemos ocultar eso mientras lleguemos a la próxima intersección así lo podemos tener miren es lo bueno de esta barrita lo que no me gusta de esta barrita es que los los avisos de las ganancias y demás te las pone abajo y no las puedo ver no te las manda allá arriba o sea a mi me tapa el micrófono toda la pantalla y no no puedo ver eso bien 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 wow que buena sensación estoy teniendo amigos híjole hijo ya nos llevamos unos postecitos 5% de daño está bien igual y hay un taller un poquito más delante creo que no deberíamos estarlo conduciendo así de rápido ¿no? eso es obvio pero si este camión se puede conducir así de rápido pues obviamente la conducción a una velocidad moderada va a ser muchísimo mejor por lógica ¿no? por lógica bien wow como tira ¿eh? como tira a ver si no voy tirando sandías por ahí a ver les voy a activar la cámara phantom aquí tenemos unos cigarritos malboro también ahí está la cámara que desnuda aquí viene otro camioncito a ver como pita está bien camino sinuoso cuidado cuidado freno freno de mano freno de mano derrape y continuamos bien wow impresionante este vehículo wow que hermosura de manejo no se imaginan como estoy disfrutando esto en serio bien siento como que estoy en un juego de no se en forza haciendo drifting en las montañas tal vez ah y por aquí es derecho miren aquí derechito derechito bien vamos a estar grabando este camion varias veces de hecho amigos ahorita me voy a fijar cuanto cuesta imagínense que lo podemos traer para la serie si no cuesta mucho lo podemos meter a la serie freno de mano derrape híjole frenamos de más vamos a rebasar este compa espero que no venga nadie de frente les iba a comentar algo si lo vamos a estar grabando con quinta rueda y sus diferentes configuraciones también con quinta rueda para ver como se desempeña que como les digo los camiones de quinta rueda de este T300 no son tan comunes de hecho creo que todos los que he visto en mi vida han sido así daycap o torton o refrigerado o de mudanza o así si acaso se habría visto algunos quinta rueda verdad pero les digo son configuraciones más complicadas de encontrar pero de que existen existen y podríamos tener uno de esos vamos a ir al taller amigos a reparar el daño que le metí y de paso aquí no le pegué a nada miren aquí le pude haber pegado what no le pude haber pegado a nada wow vamos a ver cuánto cuesta esta bestia ah no no podemos ver aquí amigos vamos a verlo en la concesionaria cuánto cuesta este camioncito que word vamos a checar aquí online esta 600 daycap oh miren cuesta está bien barato muy bien un millón cuatrocientos bueno un poquito más caro que que los que ochocientos pero sin embargo podemos comprar de estos bastante bien muy buen precio me ha gustado ese precio podemos meterlo a la serie que les parece obviamente podemos meterlo de Thornton pero con Thornton no podemos hacer cargas podemos meterlo con quinta rueda y ahí si ahí si le ponemos una cabinita y mira nada más que yo amigos soy muy de la de la idea de siempre hacerlo todo realista o sea si este camión lo vamos a hacer quinta rueda en la serie yo tengo que ver pruebas de que en la vida real existen estos camiones con quinta rueda en un chasis cuatro por dos con cabina con dormitorio si los hay no se si sean modificaciones hechizas o sean algunas pequeñas versiones de fábrica que salieron así a lo mejor yo estoy totalmente equivocado en mis argumentos y yo se que muchos de ustedes son grandes conocedores y comentenme todas sus dudas y todo lo que yo haya dicho mal corrígenmelo e ilustrenme porque si bien yo sé algo de camiones pues la verdad me falta muchísimo por aprender a comparación de algunos que he visto que hasta de autobuses se saben cualquier detallito que si tiene tal moldura que si tiene vidrio dividido que si tiene tantas puertas que si tiene que si tiene tal tal cosa o sea es increíble hay hay gente que sabe muchísimo del tema aquí entre ustedes y si se sienten si les cayó el saco pues siéntanse halagados la verdad es un cumplido de mi directamente hacia ustedes a mi siempre me han gustado los vehículos desde niño me encantaron los coches y pues al día de hoy también verdad pero sin embargo me gusta mucho meterme a facebook a grupos de coches y ver ver ahí todo y me encuentro con gente que comenta muchas especificaciones y características y demás y pues yo no tengo a veces la mínima idea de lo que están comentando o sea hay niveles hay niveles y yo soy novato aficionado pero hay muchos de ustedes que mis respetos miren aquí nos vamos por la por la libre por el espinazo amigos inicia el espinazo agárrense señores la de cuota era la de que va por allá la de los baluartes bicentenarios la de los puentes verdad aquí llegamos ya a la zona de curvitas aquí como que me vendría bien tener el gps para saber qué tipo de curva viene y cómo voy a actuar no yo digo que es buena idea igual y no se sorba para nada podría yo tener el parabrisas lleno de juguetes y no aún así no de hecho una vez hice eso con códigos locos en el eurotruck en el modo online le puse un montón de de pegatinas al parabrisas a tal grado de que se la guiaba de verdad se la guiaba el juego de tanto colguije ahí estaba el parabrisas retacado de colguijes y juguetes y banderines y demás y así iba yo así jugaba en el modo online del euro con todo ese atascadero en el en el vidrio pero sin embargo no me no me impedía manejar y ver lo que había bien es como los los urbaneros que tienen todo el parabrisas bien grande pero todo le ponen una como una capa como una película pues como si algo para que el sol no les pegue tan duro pues un hule que se pegue en el vidrio para que el sol no de tan duro y dejan nada más una rayita y todo el vidrio lo topan y están viendo nada más por esa rayita así mero así mero estábamos con ese camión y si nos estorba este gps pues la verdad es indiferente bien si pues igual este camión como ya les comenté no tienen motores tan grandes tampoco tienen transmisiones de 18 cambios puede que haya algunos que si pero la mayoría la verdad no porque la mayoría son versiones de día son day cap con quinta rueda hay algunos que son 6x4 y los 4x2 no se si los hayan cortado o si hayan salido así de fábrica no híjole si eso es que yo no quiero tener una de esas con mi nombre si saben a que me refiero había unas unas pequeñas capillitas pues por así decirlo unas cruces de que alguien murió ahí ahorita en la cuerpa que pasamos pues bien bien precauciones curvas peligrosas wow raspamos ahí bien duro contra el suelo le pegamos al al cárter o no no sé ojalá que el cárter no a ver si no doblamos el cigüeñal imagínense cojinetes y cigüeñal adiós ah miren todo todo salió bien simplemente un ligero golpe contra el suelo estas son las curvas más buenas así wow miren miren esa curva no la debí haber hecho así curva peligrosa para nada para nada no la debí haber ya no la debí haber no la debí haber Bien, bien, bien Perfecto Y aquí dice revolcaderos Wow, los topes están buenísimos Buenardos Wow Que golpe Golpe durísimo contra el La parte de abajo Del camión Espero no haber doblado la flecha Cardan No creo, ya Ya hubiera valido queso Llegamos a Sinaloa Bienvenidos Bienvenidos Con permiso amiguito Ahí te voy Si me das chance Gracias Permiso Gracias Permiso Híjole Ahí viene uno Párate, párate, párate Ni modo Nos vamos por aquí Lo siento Si no Es que saben por qué lo hice No iba a poder frenar Y no iba a alcanzar a frenar Así que Era eso O pegarle Así que lo siento Ya vieron que mi intención Era ir a frenar Dije Aquí nos quedamos Ni modo Pero No iba a alcanzar a frenar Yo creo que ya se nos salió Un medio cargamento De sandías ¿No? Va a parecer que Cayeron Meteoritos del cielo En forma de sandía Por todos lados ¿No? Por toda la montaña Vamos aventando sandías ¡Gracias! Drípte Bien Ya no falta mucho De hecho había motores más grandes Imagínense Un motor más grande haciendo esto Wow Las curvas se verían más sabrosas Los derrapes y todo Aunque la tasa de accidentes sería más grande Porque yo tendría un menor tiempo de respuesta Ante cada curva y ante cada imprevisto Pero Aún así Aún así estaría bien Y por aquí que es por arriba Casi me voy mal 7% Es por la izquierda Aquí me confundo Ya Ya pasamos lo difícil Tanto como de curvas Como de gps Miren el gps Wow Faltan muchas curvas todavía Bien Híjole lo apagué No encontré el botón a tiempo Y Le di al de apagar Pero lo bueno es que le di al del freno de mano Y si no le aprieto al freno de mano Nos vamos contra la pared Bien Perfecto 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 No está así Aquí la clave amigos Es mantener la revolución muy alta Híjole Híjole Ahí sí Ahí sí Chafeamos muy feo La verdad Nos aplastó unas 20 sandías Amigos Ahí Perdimos como 20 sandías En eso Permiso Permiso Yo creo que estaría buenísimo esto para un directo ¿No? Este mismo camión Así de Thornton Por estas curvas Con un motor más grande Estaría buenísimo Curva troll ¿Por qué troll? A ver Wow Por la inclinación que tiene Yo No yo creo Yo creo que sí Ja ja Pues sí Sí está muy troll No yo creo No yo creo Valió que eso amigos Nos atoramos Ja ja Está bien No le puse el freno de mano Si se lo hubiera puesto Otra cosa hubiera sido ¿No? Está bien Está bien Pues pasamos por todas las curvas Hay varias partes Hay varias partes que te puedes evitar Pero Nos fuimos por todas 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 Sí Miren ya Creo que terminó lo de las curvas Creo que ya perdimos una marcha Miren Sí Perdimos la Octava alta Por el daño Al vehículo Miren también Este viene rebasando ¿Qué onda? Ja ja Híjole No nada más yo soy el loco ¿No? ¿Se puede rebasar también aquí? Sí 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 se puede Permiso amigo Bien Creo que me puedo pasar Para la derecha ¿No? Si no viene nadie Bien Vamos a llevarlo al taller Y ya después yo entrego las sandías A ver si aquí me sale un drift bien bonito ¡Wow! Vaya que sí, ¿eh? Con frenos de mano y toda la cosa ¡Wow! Vamos a ver si aquí me aviento otro Bien bonito ¡Wow! No tanto, la verdad ¡Wow! Este sí estuvo bien bono A ver, vamos a aparcarlo aquí ¡Ay! Mejor acá Ahí no más quedó amigos Así no más quedó Igual que el pirata de Culiacán Ahí está La verdad Totalmente satisfecho Muy, muy buen vehículo, ¿eh? Mis respetos para esta bestia Se portó muy bien Hijo Me encantó Vamos a ver Y pues sí amigos Yo creo que por aquí lo dejamos Ya saben Aquí en la descripción están Los datos de contacto De Omar Rodríguez Hace buenos mods Y está muy activo en grupos también De American y Y de Euro Pues de mods Por ahí lo pueden encontrar también en Facebook De hecho Lo pueden buscar en Facebook Como Omar Rodríguez O bien con los links en la descripción amigos Nos vemos Espero que les haya gustado Yo La verdad disfruté muchísimo Muchísimo Esta conducción Y Lo volvería a hacer Sin duda Y pues Vamos a volver a ver este camión Los próximos días Pero Ahora con Con quinta rueda Y diferentes configuraciones ¿Va? Nos vemos amigos Happy trucking ¡Suscríbete!